Eras la tempranera Niña primera Amanecida flor Suave, rosa galana La más bonita tucumana Suave, rosa galana La más bonita tucumana Frente de adolescente Gentil milagro De tu trigenia piel Negros ojos sinceros Paloma tibia de monteros Negros ojos sinceros Paloma tibia de monteros Al bailar Cuando por fin te coroné Eras la primavera La madera, la pregonera Definitado amor Lloro amargamente Aquel romance adolescente Lloro amargamente Aquel romance adolescente Dura, tristeza oscura Gentil amor Que no supe retener Oye, paloma tibia de monteros Esta tristísima elegía Oye, paloma mía Esta tristísima elegía Al bailar Al bailar Esta zamba Fue Que rendido Te amé Eras La tempranera De mis arrestos De mis arrestos Prisionera Mía Ya te sabía Cuando por fin Te coroné